Volando con el peta Prefiero un problema que callar para evitar Y no es de tomar armas, es que hay dolores que gritan Y si les guardas dentro seguro se pudrirán Las lágrimas reposadas llenan almas de humedad Prefiero hacerles frente que seguir indiferente Sintiendo estoy ausente, sabiendo que estoy presente Porque en el fondo sé que ese es mi peor error Y si es de desgastarme, pues lejos vamos mejor Valoro más el desprecio que abrazar un falso aprecio Y si es de estar sola vuelvo mi amor propio recio Y es que después de tanto maldecir mi soledad Encontré su fortaleza prefiriendo la verdad Ya no pospondré el dolor, priorizaré mi valor Para no perder más tiempo en las carras del temor Y es que hoy solamente dejo que la vida vaya y cobre Lo que con amor di mientras me velaban el cobre Me quedo con lo bueno porque aprendí que el rencor Es el peor de los venenos que le di a mi corazón Prefiero decir que no por más incómodo que sea Antes de aceptar actuar en contra de mi propia idea Es como la verdad Antes que la mentira Es como ser la paz Antes que seguir a mamá lucharás O dime si renunciarás Cantarás o callarás Dime a qué preferirás Donde irás Donde irás que perderte entre los tentos y falsedad prefiero quien me ama sinceramente escojo sentir felicidad matar la envidia que no me permitía admirarte amarte para así también poder sanarme porque aprendí que ese es el verdadero arte escojo la verdad no te rendirás 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 Gracias.